Ahí hay uno metálico, ahí hay otro, a ver, mínimo fútbol, hierro, señor come hierro, esto no es el mío, ¿no? No hay más por ahí, creo que mejor me iría a mí a pie, pero voy a ver, toma, 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 otro nivel más, nivel para quién, ahí yo te miro, para ti, para ti el nivel, qué has partido, cuántas de piedras, 60 pies, mira, el peso al que me interesa subirte a ti, hostia, 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 lo leía, cuánto recogieron un momentito, no dije que, ay, eso ya está bonito también, mira, cuando vine a buscarlo ya no estaba, no se habían generado, a ver, tú, toma ya, toma ya, toma ya, creo que voy a hacer mi casa en un plispás, bueno, creo que, bueno, creo que ya va muy pesado, suave, 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 no quiero matarlo antes de tiempo, bueno, que sé que aquí en esta isla hay más, tú como ya, a ver, cuál es la fiesta que tiene en mi barco, tío, que sé grande, me está tocando mucho la moral, tío, sí, estoy allá, se me viene bagallis, uy, por Dios, uy, por Dios, uy, por Dios, ay, ya, ay, ya, piso a mí el barco, por Dios, por Dios, algún día tendremos unas palabras, tú y yo, tú quita de aquí, ay, tenía que meterse ahora a este bicho, tío, ¿puedes pasar? ay, me va a dañar el barco, tío, ¿será que sí? me va a dañar, ay, por Dios, y tú y quita, por Dios, ahora le doy por hacer una fiesta en mi barco, oye, tú, pirata de ahí, por Dios, 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 no, quítate, tú te ponemos aquí, más bien, a ver, tú, uy, ¿por qué no te vas a tomar por el culo, tú, vienes a tocarme los huevos aquí? ay, 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 me va a salir matando, va a salir matando, mi va a salir matando, ay, Ahora, ya, déjenle cagan la cara al otro Ay, por Dios, tío No puedo montarme A ver, pero ¿Me puedes dejar en paz? ¿Me puedes dejar en paz, coño? ¿Por qué no me puedes dejar en paz, tío? Ay, joder, mira Ahora no puedo descargar Este barco no es para ti, cojones Que tú no cabes ahí por mucho que te quieras meter allí Por Dios Dame paciencia Dame paciencia Porque si no Es que lo reviento Te reviento, te reviento A ver ¿Te puede decir de mi Pinche barco ya, tío? Mira Tú quédate aquí, ¿vale? Uy, por Dios Mira Tú Me estás sacando mucho la moral, tío A ver ¿Por qué no te vas a tomar por el culo, tío? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? A ver ¿Cómo era esto? Pasa, pasa 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 Giro, giro, giro Y ahora voy a volver a aparcar Es un problema, tío Va a haber un giro de 160 grados No puedo Ay, ahora mira Por Dios Es que es difícil ya manejarlo Ahora Ahora se usa Me hago aquí Y se va a venir a tocar los huevos aquí Míralo Míralo, míralo, míralo Míralo Allá viene Allá viene a tocar los huevos, tío ¿En serio? Y tú Que no pones control sobre el barco, tío A ver ¿Tú qué nivel eres? Nivel 1 Joder No hay sino nivel 1 Tú Nivel 1 también Joder Casi todos son niveles bajitos Nivel 2 Mira, vámonos a descargar la piedra No, vámonos de aquí mejor Porque es que aquí Mira, voy a intentar acomodarlos Y vámonos de aquí Porque es que ese grandote Está tocando mucho la moral Haz que para llevarlo otra vez Quítate tú Cojones A ver No voy a ir hasta allá Pero es que este grande Hijo de su madre Pinche cabrón Pinche, pinche Mira, vámonos de aquí Ahora Vámonos de aquí Vámonos de los otros allá A tocar la moral Mira Allá se van a montar A ver A ver Y si los mato estos Me aparecerán más grandes De más alta Ah Este inútil Quítate tú Quítate A ver A ti te voy a cuadrar Ahora te descargo Eso es lo que quería hacer ahora Vale Y pronto inventarlo Más que todo Esto Vale Te voy descargando Acá En el inventario Y Poner todo Así me quito Bueno, la flecha ahorita No, ya no vamos a ir Y te quito La piedra La piedra Ah, mira También madera A saco, tío Esto casi me lo necesito Pero bueno Me lo llevo Eso no Eso no cuesta más Ayúdalo aquí Vale A ti Aún dije que te iba a montar A ti A ti te iba a montar A El otro grande Aquí Y a ti allá Vale Que me voy a coger La noche, tío A ver Tú sube por aquí Y para acá Vale Tú te quedas allí Aquí A ver si puede El barco con ellos No, me voy por la orillita Y Me voy por la orillita Me voy por la orillita Suave Suave Y ya está A ti hay que subir La estamina Porque se te acaba rápido Me encantan las luces Que te parecen Y tú Uy, por Dios Tú Verdad Se le acaba rápido La estamina Adiós 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 Madre mía Se le acaba muy rápido Sí Pues muy pesado Se le acaba rápido Amor inventario Mira Este se le puede Me montar así Vamos a subir La estamina Te cansan muy rápido Que Se no Vamos a subir La estamina Eh, no me tires Eh No me tires A ver si puede Este barco Con estos Tío Eh, ahí no No sé Si podrá Este barco Con este Bote Con esto Tío A ver A ver si puede Con estos Tío Uy Tú quedaste Con la pata Fuera A ver Ay Tú qué Tú fuera De aquí Eh Que a ti No te voy a llevar No te voy a llevar No te voy a llevar Bueno, está bien Está bien Está bien Está bien Hola 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 No te voy a venir Yo voy a ir No te voy a llevar No te voy a llevar Giro, giro, a ver, a ver, suave, 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 a ver, cojones, vale, 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 ay, no, no, piedra, no, pero por qué no puedo girar para ese lado, tío, tengo que girar, sí o sí, para ese lado no puedo girar, tío, venga, 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 tío, me he catancado ahí, vale, 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 vamos por la visita, vale, vale, vamos por la visita, por la visita, no quiero arriesgarme, no sé, a ver, de 500 tiene 200, vale, vale, eso fue lo que me movió el tiburón, un poquito así, vamos por aquí, que logré pasar el otro lado, de puta madre, que logré pasar con ellos, a ver, por aquí me arriesgo, ¿sabes? que no se me vayan a mover, no se me muevan, suavecito, que no se me vayan a mover, o se me vayan a caer al agua, es la única isla donde yo he encontrado, estos, bueno, porque no he recorrido las islas, ¿sabes? son las únicas islas que he recorrido, bueno, no he recorrido para el centro, no he recorrido nada, hasta que no me da la armadura de hierro, porque es que, a ver, llegué a la orilla, hasta ahí creo, la otra vez transporté uno, así fue, ah, a este mismo, no, no, ¿a quién fue que transporté así?, a un dinosaurio, hombre, es que por lo menos que si le, le pongo más plataforma, va a quedar más difícil de controlar, para esto hay que tener paciencia, y esos dinosaurios, ahí, ah, no me están dando, mira, me sirven las luces, por aquí, donde era, que me atacó una ballena, una ballena, Que creo que en el otro video Aparecía Que me había Que me atacó algo Y sí, fue el que me le bajó la vida al barco Quieto Esa tortuguita Ah, por aquí fue Para el chapa del centro no me meto Me meto por aquí Fue por allí que me sacó una ballena Pero bien grande Era una orca Una orca asesina Casi me ahorca mi cuellito Una orca Para, para, para Mira, no sé cómo también me ha hecho la casa Pues La definitiva Con este Con este amiguito Está haciendo frío No sé dónde hacerlo Sí, sí, sí No sé dónde hacerlo Donde pueda romper roca Fácil con este Y donde estoy yo Hay muy poca roca Y este Debo la roca El agua aquí Dejame la llave ahí arriba ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué están cerrando la llave? Yo le voy a abrir Yo creo que la, 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 la casa de un fiti de piedra la podría hacer aquí Me lo voy a pensar Me lo voy a pensar por aquí La definitiva podría ser aquí La casa definitiva podría ser aquí En esta isla y aquí podría traer Podría meterlos Las ballenas Los tiburones ¿Qué pasó? 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 Mira, maldito cocodrilo Los cojones ¿Qué pasó? Ven acá Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá Acojone ¿Qué es eso? Muy bien Muy bien, muy bien Oh, mi nombre más, tío Mira, Dodito A ver, el barco Ay, Dodito, tú, quédate ahí Muy bien, quédate ahí tú Quédate arriba No te voy a dejar bajar Cojonudo Quédate ahí Vale, no, 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 tío Mira, eh, aquí vamos, aquí vamos, podemos picarlo acá Vamos que amanezca Bueno, voy a dejar de aquí y después mirar de aquí Pues que para después salir de aquí y llevarlos a la otra casa Tengo que traer todos los otros dinosaurios, tío Miércoles, hombre Por aquí ya no puedo salir Tengo que volver a salir Mira, me voy para la otra casa y ya he decidido si alguna cosa los traigo otra vez A ver, primero dijimos que era este Vamos a subirle a ti A ti te subes más que todo Te estoy subes más que todo Te estoy subiendo aquí La estamina, eh Me interesa Vale, ya termino de gritar La estamina es así acomodado, tío, vale, hacia atrás no puede caminar, vale, ahí, está bien, vale, ahí, ahí te había acomodado bien, a ti, a ver, tú, 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 creo que esta ropa no, esta ropa, esta ropa no la puede romper, no, perdón, no me diga que mate el lodo, pa que te metes, pa que cojones te metes, ahí te había llamado, toma, toma, no, esto no se puede romper, que ropa, que ropa se puede romper esta, toma, al palo, no, esta sí, toma, 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 toma ya, a ver, tú te vas a subir por aquí, tú, tú te tenías subido aquí, tú estabas así, no, sí, un poquito atrás, vale, a ver, cuánto pica, inventario, está bien, vale, listo, ahora a ti, me los voy a llevar para, bueno, para allá y después ya, cuando le haga la casa, ya miraré, tú eres muy lentito, eh, lento, 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 vamos, 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 esto va así, no, vale, está bien ahí, la cabeza, está bien, está bien, vale, ahora, menos mal, tío, a ver, puedo ligar 160 grados, vale, eh, están todos, no puedo salir, que pasa, hay algo que no me deja salir, que pasa, que pasa, que pasa, que no puedo salir de aquí, que pasa, hay algo que no me deja salir, no, no, me diga que me quede aquí, que pasa, que pasa, que no puedo salir, que pasa, que pasa, que no puedo salir, que pasa, que pasa, ahora, 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 aquí está, 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 aquí está hacia la derecha ahí ahí solo puede girar a la derecha a la izquierda es muy difícil es muy difícil ay está bien no joda tío porque me lo va a hacer me lo va a hacer bueno ya amaneció aquí tenemos una casa de castor por aquí a la izquierda que me podría llevar el cemento pero no me voy a arriesgar por ahora me llevo estos al sitio ese y después miraré dónde voy a la casa y ya los trasladaré ya los puedo trasladar con esto si eso voy a intentar hacerme una plataforma más grande a ver si lo puedo manejar pero creo que hay un como llaman un mastil de esto que se puede hacer pero creo que también lo tengo desbloqueado para más velocidad si necesito roca voy a venir aquí es que yo tengo dos zonas muy vistas muy buenas que es allá bueno eso ya sé que es eso yo no sé si era una cueva lo que hay para el agua las cuevas no hay ninguna cueva por aquí hay un que me atacó era más fácil bueno a ver si me metí por allá por aquí hay un bicho que me atacó aquí fue que no se vayan a alterar por favor la ballena aquí fue este pedazo seme quietos no se me alteren no se me alteren no se me alteren no se me alteren ¿Es el delfín? Bueno, sí, la sombra del delfín. ¿El delfín no sé cómo se camina? Sí, la otra vez sí, yo también uno. Ya que me acuerdo. Pero a base dándole leches. Leches, dándole hostias. Que pensé que era un tiburón y lo cogía a hostias. Pensé que me iba a comer y leer con el mazo. Solo me arriesgo suavemente yo. Muevo el cuerpo. Aquí me vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Es difícil manejar este barquito. Aunque no parece, pero es difícil. Aquí me arriesgo por aquí. Como ahora. A ver, yo casi los tiro al agua. Con los trens no me arriesgo. Si llevara el barco a suelo. Me ha costado también a los. Así que tampoco no me voy a arriesgar. Por ahí paso por la piedra. Que no le voy a dar a la piedra. ¿Cuánto tiene vida el barco? Le queda muy poca ya. Ah, no, tiene todavía. Oh, 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 oh. No se puede esquivar uno. Porque si no... Mi casa, ¿dónde está? Bueno, mi... Pequeño. Pequeño.